Fue una charla muy auténtica, muy natural, súper espontánea. Una charla muy entretenida. Lo lindo de esa primera compartirla con mi hija. Es súper canchera y re buena onda. Es apasionada de lo que hace y se nota. Me voy a animar al amarillo que le tenía idea. Colores fuertes, así que bueno, hay que probarla.